¿Qué es la lámpara de hendidura? Por ejemplo, Julián es un paciente que desde hace, se está tratando desde hace por lo menos unos 6 años o 7 años, tiene un glaucoma secundario a corticoides y también hizo cataratas por corticoides. Ya está operado de ambos ojos, está operado de cataratas, está operado de glaucoma y en este momento las presiones oculares están controladas y la campimetría también ha sido controlada y no ha habido defecto ni daño adicional del nervio óptico. A todos los pacientes se le examina segmento anterior. Señor, mira hacia abajo, este fue el último operado, ¿no? Sí, señor. Tiene una ampolla de la cirugía de glaucoma perfecta, tiene una cámara perfecta en el ojo derecho y en el ojo izquierdo está un poquito de hipermia la conjuntiva y también está muy bien la ampolla que se hizo hace por lo menos 3 años la cirugía. Tiene los lentes intraoculares también buenos, están limpios los lentes intraoculares y tiene una visión de ambos ojos de 20-20. Tiene una presión ocular de 9 en el ojo derecho y una presión ocular de 14 en el ojo izquierdo. Bueno, estamos en la unidad de láser de glaucoma aquí del consultorio. Esta es una trabeculoplastia láser selectiva, es un SLT que se usa solamente para pacientes con glaucomas de ángulos abiertos. Es última tecnología en tratamiento para bajar la presión ocular. Y este es un jack láser para iriotomías y para capsulotomías. Las iriotomías solamente se usan en pacientes con riesgo de tener un glaucoma de ángulo estrecho y las capsulotomías se usan para limpiar lentes intraoculares, pues por supuesto en pacientes que han sido operados de catarata. Estamos en la unidad de optometría, se tiene una unidad completa automatizada de refracción para un diagnóstico rápido y un diagnóstico seguro de la refracción del paciente. Con un lenzómetro computarizado, un autorrefractómetro queratómetro computarizado y un lenzómetro computarizado. Todo esto está integrado a la historia clínica. Cuando se termina de hacer el examen del paciente, todos los datos van a la historia clínica digital. En esta lámpara de hendidura se puede tomar fotografías del ángulo para ver si el paciente realmente necesita o no una, por ejemplo, una iriotomía con láser para no hacer iriotomías con láser innecesarias. Se sabe si el paciente, se le puede hacer un seguimiento exacto de la patología, si tiene una úlcera en la córnea, se puede mirar cuando llega el paciente con la úlcera y cuando ya está bien y se puede hacer una evolución perfecta, ya que se le puede tomar fotografías diariamente si usted quiere. Queda registrada la tonometría digital, queda registrada también con los diferentes lentes que tenemos, se puede tomar fotografías del ángulo, fotografías del nervio óptico, fotografías del cristalino. Y eso es básicamente la parte más importante de esta máquina que es la más importante en un consultorio de oftalmología.